¡Buenos días! ¡Diago en Dios! ¡Contéstame cuando te hablo! ¡He dicho buenos días! Buenos días. Además de inútil sordo. Ya que yo soy la única que trae dinero a esta casa, por lo menos podrías tenerla limpia y la cena hecha cuando vuelva. ¿Entendido? Hasta luego. Cariño, hazme el amor. ¡No, por favor, para! ¡Para! Llamo de la calle Ramón Gullos, 12. Mi mujer me ha pegado y no puedo mover la cabeza. ¡Ayúdenme, por favor! Mira que eres desgraciado. ¿Handa que no poder defenderte ni de mí? Si se te hubiera levantado no habríamos tenido este problema. ¡Levántate, joder! ¡Contéstame cuando te hablo, joder! ¡Joder, me ha pegado! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Diago en Dios! ¡No puedo mover la cabeza! ¡Levántate! ¡He dicho buenos días! ¡He dicho buenos días! ¡No! ¡No! Quiero volar Lejos de aquí escapar Dime mi bien ¿Quién me llorará? Si me dan alas Y echo a volar Quiero dormir, no quiero despertar Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal Quizás alguien me espere en la oscuridad Quiero volar